Dios Cristo, Rey de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Dios Cristo, Rey de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dios Cristo, Rey de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dios Cristo, Rey de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dios Cristo, Rey de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dios Cristo, Rey de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dios Cristo, Rey de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dios Cristo, Rey de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dios Cristo, Rey de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días pareja con mucho deseo de convertirnos, tal vez entramos en ese tiempo de desediza con el deseo de dejar ciertas cosas, de rezar, de hacer ayuno, de dar limosna, de que verdaderamente este tiempo sea algo beneficial para mi alma, y tal vez hoy nos encontramos en el cuarto domingo, y ya totalmente desanimada, ya lo que dijimos o prometimos que íbamos a hacer, ya esa promesa la rompimos, ya hemos vuelto a nuestra vida cotidiana, y ya estamos ahí, entonces, este domingo de cuaresma está destinado para ayudarnos a comenzar de nuevo, todavía nos falta tiempo para convertirnos, nos queda tiempo para verdaderamente enamorarnos de Dios, y por eso es que hoy ese color, en el cuarto domingo de cuaresma, la iglesia nos impida cambiar de color, porque tal vez nosotros somos gente que nos fijamos en la vestidura, en lo que lleva verdaderamente, entonces ese color significa un poquito alegría, en el medio de la pereza, la iglesia nos invita a alegrarte, hoy ese domingo se le llama laudate, lo mismo laudate, laudate es una palabra de latín que dice alégrate, alégrate. El evangelio de hoy, comienza diciendo, ¿por qué padre? Si usted no sabe lo que me pasó toda esta semana, si usted no sabe las tragedias que he vivido, el sufrimiento que tal vez me ha tocado esta semana, pues el Señor te invita a alegrarte por lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. El evangelio de hoy, comienza diciendo, que de la misma manera que Moisés alzó la serpiente en el desierto, de la misma manera el hijo del hombre tiene que ser levantado, y aquellos que vean al hijo del hombre levantado, tendrá vida eterna. Entonces, ¿qué significa eso? porque para entender esta parte del ambiente de hoy tenemos que entender de donde viene usted sabe que en el libro de los números en el libro de los números hubo un momento en el camino del pueblo de Israel cuando estaban caminando hacia la tierra prometida que el pueblo de Israel estaba cansado estaba cansado estaba agotado tenía hambre tenía sed, el sol ya estaba que no podía más y en ese momento comenzó el pueblo a murmurar comenzó el pueblo a quejarse pero que hacemos aquí este muñecer no sabe a donde va I'm tired, estoy cansado yo no quiero seguir this is a mess mejor hubiéramos quedado donde estuvimos en Egipto y comenzamos a murmurar a quejarse a quejarse y ustedes saben hermanos que cada vez que nosotros nos quejamos de cualquier cosa de cualquier cosa que nosotros nos quejamos es una manera de decir yo haría las cosas mejor si yo fuera mi papá yo hiciera las cosas mejor si yo fuera mi mamá yo hiciera las cosas diferentes si yo fuera eh eh Dios si yo fuera Dios yo hiciera las cosas distintas yo hiciera mi vida distinta entonces el quejarnos cuando nos quejamos de algo me tiene que pensar que yo haría las cosas mejor que la otra persona está equivocada y esta era la situación en la parte que encontraba el pueblo se creía más inteligente que Dios y Dios que lo quiere que quiere al pueblo y no quiere que este pueblo se pierda pensando como están pensando de cierta manera le manda una ¿se recuerda lo que le manda? ¿qué es lo que le manda? para ayudarle ¿eh? ¿qué es lo que le manda? para ayudarle al pueblo porque el pueblo está mal está quejándose y le manda una serpiente pequeñita en el desierto se empieza y es pequeño y cada vez que cada uno de ellos es picado por esta serpiente comisa no morir comisa no morir y con todo el mundo comisa morir un poquito comisa morir ¿me entiende? y es cualcomiendo lo que está sucediendo y no tiene respuesta a lo que está sucediendo no tiene control este pueblo este pueblo que se cree mejor que se cree mejor que si fuera Dios y tiene las cosas distintas se da de cuenta que enfrente a una serpiente pequeñita se están muriendo y en esa desesperación comienza a mostrar a Moisés Moisés ayúdanos Moisés por favor hábate con Dios hábate con Dios intercede porque mira nos estamos muriendo y de cierta manera Dios le dice a Moisés mira lo que vas a hacer toma una de esas serpientes esa misma serpiente chiquitica tómalo pónle un palo y el que mide esa serpiente se cura no muere mira que cosa más tonta mira que todo más sin sentido la misma cosa que de cierta manera te está matando el Señor dice ponla en un palo y el que la ve se sana y así pasó Moisés puso la serpiente en el palo la gente comenzó a verla y se curó ya no moría entonces hermanos eso es una palabra de Dios para nosotros hoy porque yo estoy seguro que en esta semana tú has sido picado por una serpiente alto durante esta semana te ha sacado la vida te ha matado te ha matado algo en estos días te está causando un dolor que te sientes que te está matando puede ser ¿me entiendes? la situación en el matrimonio algo ha pasado en el matrimonio durante estos días que te ha picado que te ha matado que hoy te tiene mal puede ser la situación con tus hijos todos aquellos padres que están aquí ¿me entiendes? el ser padre de hijos adolescentes es duro yo no sé cómo se lo hacen ustedes yo no la veo un poquito cuando lo veo ahora pero ustedes tienen 24 horas non stop fíjense es duro ¿me entiendes? el poder transmitirle la fe el poder ayudarles peleando con todas las cosas que ellos reciben en la escuela la rebeldía los problemas los gustos de ellos ¿cómo piensan? ¿me entiendes? que difícil es ayudarle entonces tal vez nos sentimos así mal destruidos porque vemos nuestros hijos que están mal que están en crisis que están fumando no quieren ir a la escuela no tienen aspiraciones se responden mal tienen una mala actitud y obviamente lo único que sale de nosotros es la violencia eso es lo único lo único que sale es la violencia poner el cincho darle palmas de hinchazo y esperamos que eso ha imponer hasta la próxima vez que se acabe ¿me entiendes? entonces no vemos en estos días así perdiendo la vida perdiendo la vida no saben qué hacer ¿me entiendes? tal vez eso no ha pasado con los mismos hombres que están aquí estoy seguro que hay cosas que te han pasado en la escuela tal vez ¿me entiendes? haciendo un gas hablando mal de ti que dijo que están hablando que existe algo aparentando algo que no eres tal vez alguien dijo un secreto tuyo y se lo dijo a los demás ¿me entiendes? tal vez en la vida de nosotros estoy seguro que algo ha pasado que nos ha ¿me entiende? herido en estos días entonces ¿cuál es la buena noticia que el Señor hoy nos quiere dar por medio de esta celebración por medio de este tiempo de cuaresma es que esa misma cosa hermanos eso mismo que te mata hoy que le estás pidiendo a Dios que te lo quite es lo mismo el Señor el Señor lo quiere levantar y decirte es escultura lo mismo que te está haciendo daño es lo mismo que te va a curar lo mismo que te está matando hoy y te hace sufrir eso mismo Dios lo quiere usar para sanarte para sanarte porque hermanos sinceramente si no fuera por eso si no fuera por esta situación de la palabra que está viviendo hermanos nosotros no lo haríamos si el Señor no nos humillara por medio de esta pitazón de esta serpiente si el Señor no consiguiera esta situación en el matrimonio o esta situación con enfermedad hermanos tú hoy te pensarías que eras Dios tú piensas que te lo sabes todo tú piensas que a ti nadie se te puede decir nada entonces gracias a Dios que el Señor concede lo que llamamos la cruz concede estos eventos para ayudarnos a ser humilde a tomar nuestro lugar a pedir al Señor Señor ayúdame y entonces hoy el Señor viene hermanos a ayudarnos a darnos cuenta de que no estamos solos de que el Señor verdaderamente nos ama dice el Señor en el Evangelio tanto amó Dios al mundo tanto amó Dios al mundo que nos ha dado su único Hijo para que muriera por nosotros ¿entiendes? Dios nos ha dado a su Hijo para que Él tomara en sí las consecuencias de nuestros pecados hermanos a pesar de que nosotros sufrimos y tenemos nuestras batallas no es nada comparado con lo que merecemos si tú piensas te pones a pensar de nuestros pecados de nuestras infidelidades de lo malo que somos nosotros con Dios y la vida que hemos vivido podemos reconocer que nosotros no verdaderamente estamos pagando la consecuencia de nuestros pecados porque si Dios sinceramente fuera ojo por ojo diente o diente por nosotros nadie estuviera aquí entonces ¿quién no ha pagado por lo que tú mereces? esa condena por nuestros pecados ¿quién la ha tomado? Dios Cristo ha tomado esta consecuencia ¿para qué? para que nosotros hoy podamos tener vida eterna para que nosotros podamos tener el Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros entonces hermanos entremos hoy en esta en este tiempo de cuaresma está too late no es muy tarde tal vez en este tiempo hemos estado distraídos no nos damos cuenta que estamos en cuaresma o hemos estado pensando en diez mil otras cosas bueno hoy el Señor nos recuerda ánimo que el Señor viene que el Señor nos ama que Él está ahí Él está ahí Él nos acompaña esa cruz que tú tienes hoy eso que hoy quieres sufrir es la misma medicina es la misma medicina que te está ayudando entonces no la desprecie no la tire no le pidas al Señor que te la quite no se la tiene que te la quite porque si se la quita hermanos se nos va la salvación igual se nos da la salvación igual el Evangelio termina diciendo que la luz llegó al mundo pero el mundo prefirió más las tinieblas que la luz el mundo prefirió más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas entonces hermanos hoy la iglesia nos invita a estar en la luz Cristo es la luz Cristo está aquí hoy y te invita a salir a la luz a salir a la luz es denunciar al pecado es denunciar a ese estilo de vida que tal vez estamos viviendo es de cierta manera pedir perdón el ir a la luz es tal vez eh darte un es darte de cuenta de que no estoy viviendo mi vida estoy mal entonces volver a la luz volver a Cristo volver a Dios entonces hermanos entremos hoy en esta celebración que el Señor en medio de nuestros pecados en medio de nuestra debilidad y del sufrimiento que podamos estar pasando hoy nos quiere ayudar hoy te quiere dar esa gracia te quiere dar ese espíritu espíritu de vida eterno algo que nadie te lo pueda quitar ahora le invito a aquellos que van a recibir los otros niños